Buenos días para todos, gracias por venir a esta presentación de los nuevos jugadores del equipo de Cruz Azul. La mecánica que vamos a hacer para el día de hoy es una presentación breve de los cuatro integrantes. Va a haber tiempo para que saquen tomas fotográficas y lo que gusten de video y después se quedará Edgar Méndez como conferencia de prensa. Posteriormente programaremos un día para cada uno de los otros jugadores que se incorporan a Cruz Azul para también tener su perspectiva conferencia. Ahora es el momento de la mostrar así para que rinda mejor el tiempo con un jugador y también para que puedan sacar las fotografías con todos. Bueno, primero el señor Edgar Antonio Méndez, jugador de 26 años, viene del Deportivo La Vez, español y el número de playeras que aportará es la 17. Felipe Andrés Mora, chileno, proveniente de la Universidad de Chile, 23 años, el número que aportará es el NOAE. Jordan Silva, 22 años, mexicano, ustedes lo conocen, viene del Deportivo Toluca, el número que aportará es el 30. Y una reincorporación a un jugador que desde que llegó a Cruz Azul siempre ha pertenecido a la institución, que ha estado prestado en algunos otros equipos y para esta temporada se reincorpora con nosotros. 31 años, mexicano, Gerardo Flores, del equipo Cruz Azul, su número será el 15. Estos son los cuatro jugadores que hasta este momento se incorporan. Ya como han visto, ha habido entrenamientos, ha habido partidos donde han participado, pero oficialmente en este momento pues les damos la más cordial bienvenida a la institución. Entonces no sé, antes de que se quede a las conferencias, si quieren sacar fotos ya con la playera, etcétera, etcétera. ¿Podremos mover las sillas para que se vea más limpia la toma? Gracias. 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 De este lado. De este lado. Gracias. Una más del lado derecho, por favor. Abajo, por favor, Urbán. ¿Listos? Gracias. ¿Hay número? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ponte la pila. ¡Eso! 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 Una sonrisa, por favor. ¡Gracias!